Muy buenas gente del planeta Terra, estamos aquí en un nuevo video para el canal y ya estoy muy feliz, tengo una sonrisa que no me cabe en la boca, ¿por qué? porque han vuelto estos cochecitos de colores que tanto nos gustan y de hecho vamos a hablar de eso en este video de los colores, de los diseños, de los libris de cada equipo los voy a clasificar en un top que se va a ver prácticamente totalmente influenciado por quienes han innovado un poco más porque prácticamente todas las libris o la mayoría son iguales que las del año pasado o de estos últimos años y así que nada, vamos allá con este top y empezamos con la última posición y siendo cierto de que no hay ningún coche feo este año me he decantado por poner último al Mercedes sí, he puesto último al Mercedes y ya os digo, no es un coche feo, es un coche bastante bonito pero es bastante continuista, la verdad y lo poco que ha innovado que es poner el patrocino de INEOS que es esa cosa roja que lleva ahora en el coche lo han combinado mal, no me gusta como lo han puesto en el coche o sea, en el alerón delantero sí, en el alerón delantero me ha gustado como lo han dejado ahí combinándose con el negro pero yo creo que el de la chimenea sobraba el de la chimenea sobraba y si acaso lo pones más grande los alerones y se ve bastante bien, se ve bonito y por lo demás, bastante continuista su coche y por lo que se ve, van a volver a ganar así que es un coche bonito y van a volver a ganar, es que está clarísimo en novena posición voy a poner al Renault y me voy a basar básicamente en lo mismo que de Mercedes pero en este caso Renault ha cambiado un poco más su coche ha hecho un alerón delantero un tanto distinto, más estrecho la comedia de este año ha sido que todos los equipos han ido a copiar a Mercedes no sé por qué, muchos equipos han cambiado un poco el diseño del alerón delantero de Mercedes y mientras tanto Renault sigue con los colores de estos últimos años en los tres, en los tres están usando un coche negro pero solo para los tres si hubiera sido para toda la temporada me habría encantado es un coche muy bonito pero lastimosamente solo para los tres han sacado fotos también del coche con los colores que van a llevar para la temporada y bueno es un coche para mí más bonito que el Mercedes y al menos no lo han liado con los colores metiendo ahí rojo donde no tengan sentido y solo me queda desearle suerte a sus dos pilotazos que tienen para este año y que les vaya muy bien en octava posición voy a poner al Red Bull y vuelvo a decir exactamente lo mismo que con el Renault y con el Mercedes pero es que el problema es que Red Bull lleva con esta libra demasiado tiempo lleva ya desde 2016 con la misma libra y lleva desde 2017 sin contar el halo igual, prácticamente igual en este caso han estrechado un poco el alerón delantero otra vez influenciándose un poco de Mercedes y han cambiado un poco la nariz del Monoplaza en alguna imagen que habré puesto se verá mejor la han puesto de una forma que no le hace más chulo al coche de hecho hace un poco más feo pero el coche sigue siendo el mismo y a ver qué tal les va este año a Albonia Verstappen tengo bastantes esperanzas y podrían llegar a luchar por el mundial quién sabe por ahora a los test les está yendo bien séptimo pongo al Racing Point a mí el coche de Racing Point estos últimos años me ha parecido bastante bonito en el año pasado yo creo que el azul le hizo más mal que bien pero aún así era un coche muy bonito y este año otra vez siendo muy bonito porque es que ese color rosa es bastante bonito para mí lo que me echa un poco para atrás es esa franja que le han puesto en la capa motor para poner patrocino de VWT no me gusta como han quedado yo lo habría puesto en horizontal como han hecho todos los equipos y como llevaban haciendo estos últimos años o como en el alerón delantero en el alerón delantero lo llevan recto no sé por qué aquí lo han querido poner en diagonal pero bueno el coche en sí es bastante bonito combinan rosa y blanco otra vez y el mono que llevan los pilotos este año es también muy rosa y desearle suerte sobre todo a Checo Pérez que está yendo bastante rápido en estos y aunque esto lo tenga el quinto a mejor tiempo lo ha hecho con los mismáticos C4 el Checo ni siquiera los ha tocado así que veremos a ver qué le va a Checo en sexta posición aquí igual alguien que se enfada que se ha enfadado si queréis a mí me da igual he puesto a Ferrari he puesto a Ferrari y ya a partir de aquí si me los queréis poner como queráis me parece bien porque no me voy a enfadar porque los coches que vienen a partir de ahora sé que son muy bonitos y en este caso Ferrari de nuevo manteniendo la libere de este último año otra vez como los equipos que ya hemos visto excepto Racing Point que ellos sí que han innovado un poco más lo que más me ha decidido ponerles en esta sexta posición tan abajo es los dorsales los dorsales que han puesto este año no me gustan nada me gustan mucho más los del año pasado ahí con el 5 y el 16 ahí grandes, blancos un poco con las banderas de cada piloto oye eso queda muy bien pero este año no me gusta como han quedado los números en el monoplaza no me gusta más el diseño del año pasado y bueno solo me falta desearles sueltes a los dos pilotos de Ferrari a ver si este año por fin pueden luchar por el mundial a ver si Leclerc puede plantarle cara al menos un poco a Hamilton y que Vettel se recupere un poco de estas últimas temporadas en quinta posición pongo al Alfa Romeo y siendo cierto de que no han innovado prácticamente nada básicamente han puesto un poco de rojo en el alerón delantero y han achicado la chimenea de monoplaza pues es que a mí me parece más bonito no sé han incluido un poco también el logo de Orlen por prácticamente todo el coche prácticamente no hay rincón en el que no haya el patrocinio el logo de Orlen y que os quiero decir a mí Alfa Romeo y las de Viverys de Alfa Romeo me han gustado desde 2018 y me parecen más bonitas que la de Ferrari igual no me hago muchas amistades diciendo esto pero a mí el Alfa Romeo me gusta más que el Ferrari y además está cúbica de reserva y eso hace que sea un poco más bonito entramos en la cuarta posición y aquí tenemos Colgate Cavity que han presentado un nuevo diseño para los cepillos de dientes que no es el Colgate pero prácticamente colaría porque el cuarto he puesto a Williams los cepillos en plan el año pasado se parecía ya a la pasta de dientes y a la bandera de Argentina y este año es literalmente una pasta de dientes es la cajetilla de Colgate y más vale que los pilotos tengan los dientes limpios porque si no les van a echar una bronca en el equipo monumental es que ni que les patrocinaran ni que les patrocinaran a Colgate yo propósito para el año que viene que les patrocine Colgate así tendrá sentido su livery y por lo demás es un coche chulo combinan el azul y el rojo yo creo que era necesario que el rojo tomara más importancia en el coche y eso que sea azul me gusta bastante y yo creo que era necesario cambiar un poco el color del año pasado a mí me parece más bonito que el del año pasado y bueno a ver que tal les va este año por ahora van bastante bien en los test pero una cosa es que vaya bien en los test y otra que vayan igual de bien o peor en la primera carrera de Australia pero bueno a ver que tal va entramos en el podio y aquí en tercera posición he decidido poner al Haas este año sin Rich Energy han tenido que volver a hacer su propio diseño y el cierto es que han cogido la parte trasera es igual que la de los años en las que no tenían a Rich Energy pero la parte delantera sí que se la han ocurrido aún más y a mí me parece que les han quedado bastante bonito por la parte delantera por la parte trasera había que decir que es igual que los años pasados sin Rich Energy pero solo por la parte delantera que han innovado un poco para mí los colocó terceros igual un poco hay parejo con Williams pero al final me he encantado por Haas y vamos ya con la segunda posición y cuando lo diga averiguaréis inmediatamente a quien he puesto en primera posición en segunda posición he puesto al McLaren el McLaren este año aparte de tener un coche más bonito han utilizado un color mate que aparte de hacer el coche más bonito hacen que sea más ligero y más competitivo sea más rápido hasta en eso se fijan fíjate los ingenieros ya lo habían hecho estos Ferrari Mercedes y Red Bull en estos últimos años y este año se ha unido a la fiesta del color mate McLaren otro cambio que ha habido es que lo han pintado de naranja hay gente que lo ha criticado a mí me ha parecido muy bonito les ha quedado muy bien el año pasado estos últimos años con el color negro no quedaba muy bien no pegaba mucho con el monoplaza pero este año con el color ahí naranja para mí para mí sí que les ha quedado más bonito el azul ha cobrado más protagonismo y eso me gusta porque el azul ya os he dicho alguna vez que es mi color favorito sobre todo ese azul ese azul ahí claro medio claro medio oscuro ahí me gusta mucho ese tono y luego en la parte trasera un poco ahí de rojo y ya solo nos queda desear suerte a Sainte y a Norris la dupla más divertida y que sigan dando momentos divertidos por la radio y fuera de la pista y sí en primera posición no me he podido decantar por otro coche que no sea el Alfa Tauri el Alfa Tauri para mí va a ser es el coche más bonito de esta temporada le digo Alfa Tauri pero pronto le voy a decir otra vez torroso porque no me acabo de acostumbrar vale y creo que muchos todavía ni nos hemos acostumbrado y bueno el Alfa Tauri ha cambiado completamente el diseño de torroso del año pasado ya le hacía falta llevaban ya tres años con el mismo diseño y era un diseño muy muy bonito la verdad pero este año con el negro y el blanco lo han combinado de una manera perfecta y un poco ahí de rojo del logo de onda y les ha quedado muy bien luego lo que sí que critico un poco es que los cascos sean azules tenga las viseras azules yo las habría puesto un poco más negras o algo así para que pegue un poco más con el coche pero bueno el coche en sí es muy bonito es muy bonito combinan es que no es negro es un azul muy muy oscuro que la vista parece negro y es que es muy bonito el coche o sea no encuentro otro adjetivo al coche en cuanto a formas se mantiene un poco estos últimos años ese coche que le está a Red Bull han añadido un poco más de aletines un tanto más de alerones y demás cosas que yo no entiendo la verdad pero en sí el coche en colores y demás es muy bonito para mí el más bonito de esta temporada y bueno hasta aquí mi top quiero que ahora vosotros en comentarios me dejéis vuestro top si estáis en acuerdo si estáis en desacuerdo si creéis si alguno ha innovado más y algo que no me haya fijado y por eso tendría que estar más arriba alguno que tendría que estar más abajo o simplemente me queréis poner que habéis desayunado un bocadillo de tortilla de patata también me lo podéis poner que está muy rica la tortilla de patata y en bocadillo guaje con mayonesa está muy rico y eso si os ha gustado el vídeo dejar un buen like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego